Aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora Vengo con sentimiento, gozalo ahora papá que Se siente la buena vibra, que llegue de aquí a la china y a las cosas negativas Demuéstrale una sonrisa, comparte la buena vibra, que se sienta tu energía Y con las manos arriba Aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora, aquí llegó la emperadora Vengo con sentimiento, gozalo ahora papá que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues yo ya adelanté un poco de maquillaje aquí en Lagunilla de mi barrio Y obviamente Sailor Cute presente en Lagunilla de mi barrio en este sabadito de vamos a arreglarnos las uñitas Miren que bonitas quedaron, ay que preciosa Sí porque Lucero es la única que puede sacarme mis uñas Así que si ustedes tienen ganas de que les hagan su pedicuro, sus uñitas o se las dejen así de preciosas como las mías Aquí les dejo el link para que por favor hagan su cita Miren 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 Miren